A ver, ¿qué te sabe? Espera, me voy a quitar esto primero Espera, ¿sabes qué pasa? El sabor es asqueroso Vamos a ver esto Camión, muy americano todo ¡Pica! 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 No, no, no por el picante eh Es por el sabor de... Es muy... Hostia, ¿y eso? Tú, 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 eso parece un moco ¡Pero esto no es al día, tío! ¿Cómo que es al día? Tienes una lengua verde, a ver A ver, tío No, no tengo mis colores ¡Siéntelo! ¡Pica! ¿Te pica el paladar en la lengua? Un poquito ¡Claro que tengo alergia! ¡No! Hazme caso Hazlo por los seguidores ¡Está loco! ¡Pero es que es mucho amor! ¡Una! ¡Pica mucho! Me da igual ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ah! 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 ¡Hola queridos! ¿Cómo estáis? Estamos en México Como bien sabéis Vamos de camino a Tulum Hemos dejado atrás Valladolid Y bueno, como no sabemos qué hacer en el camino No tenemos vida Hemos dicho, bueno, en vez de hablar entre nosotros Como un matrimonio normal y corriente Que es lo que haría la gente No, hemos parado en un súper Y nos hemos atiborrado de chuches Que vamos a probar ahora Son chuches originales Muy creativas Había chuches picantes Que no he comprado Porque ya las he probado Y esos había más a Chile Chuches picantes A Chile La boca se te queda como pastosa Con mucho, mucho picante Y si no te gusta el picante No te recomiendo que las compres Así que vamos a probar esto Que se llama Pulparindos Pulparindos De tamaño original Que me parece chicle, ¿no? Hemos leído los ingredientes No tiene nada de gelatina Tiene de todo Azúcares añadidos Tiene almidón De chile guajillo Ácido cítrico Sal Yoda Adaptada Colorante Es que claro Tiene una foto aquí Que representa como alubias Como algo natural, ¿no? Como una planta Alubias ¿Llegamos? ¿Estás listo? Ya va Creo que Me ha caído Sí, pero estas chuches Como son como medio naturales O van a ser picantes O... ¿En serio? Sí A ver No te sabe Es como una mezcla entre el picante y regaliz negra, ¿no? O sea O sea, no, no Ah No por el picante, ¿eh? No Es por el sabor de... Es muy... Es un sabor muy de regaliz negra No Hasta voy tened la judía ¡VIERAAH! ¡ REALJ馬! ¡El sabor es asqueroso! De dulce no tiene nada, ¿eh? Ow A ver ¿Cómo ha sido el sabor? Yo creo que ha sido como una mezcla entre regaliz negra, esa regaliz que es como más fuerte Bueno, al principio el sabor era como medio ácido y a medida que iba masticando la goma de mascar se volvía como más picante, tipo, no sé, pero también sabía judías ¡Ludía! Tamarindo natural, es que claro, es algo como natural Sí, 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 sí Entonces, es como un sabor raro, pero muy fuerte Es muy fuerte el sabor, como bien dijo, y hace a parecer regaliz negra también Hombre, esto de chile guajillo puede ser ese su sabor, ¿no? Puede ser Empieza siendo cítrico, como un limón, pero no tanto, luego pasa a picante Y luego parece en realidad como estos caramelos que se mastican muy fácilmente Parece un chicle, pero no, es canamelo Porque son así, parece que son de esos chicles, pero yo de nota le pondría un 1 Yo, lo siento, pero se ha llevado el cero, no me ha gustado nada Me ha dado arcadas Bueno, aquí tenemos otra, es de la misma marca, pero aquí pone que el sabor es a sandía No a tamarindo, ni a judías Sandía A ver que vas a ver a paisar esto ¿Te imaginas? Hemos empezado fuerte, ¿eh? Yo ya estoy cagado También, este sabor no promete mucho, pero bueno, vamos a probarlo Pero esto no es sandía, tío ¿Cómo es que sandía? ¿Cómo es que sandía? ¿Qué está...? Pone sandía Vale, aquí hay otro ¿Sandía de qué? Pisco Ah, vale, 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 ¿sabes qué pasa? Vale, lo que voy a quitar es que primero Escúchame, que esto no es sabor a sandía y ya está, es pulparindots de tamarindo natural Que es algo, alguna planta, sabor a sandía O sea, ¿qué es? La cosa esta picante rara de regaliz... no sé Es súper raro, de verdad, es un sabor muy abrumador, no sé Y le dan un toque de sandía, ¿sabes? Ya lo he entendido, mira Aquí está Y el de decir, ya la hemos perdido Lo siento, es que no es muy sabor Tengo la lengua dormida No creo que este sea un sabor agradable En plan, no se come bien, o sea, no... Esta para los niños no lo recomiendo, ¿eh? No es un sabor que se lo... No es algo que se lo compraría a mi sobrina Era el último que había en el supermercado Como que la gente los compra mucho Tamarindo natural Hay que ver lo que es eso, ¿vale? A ver, nuestros seguidores latinos, mexicanos... ¿Qué es el tamarindo en realidad? Ahora no tenemos acceso a internet porque estamos de camino a Tulum, como os hemos mencionado Pero, ¿qué es el tamarindo? ¿Es una verdura, legumbre? ¿Qué es? Yo creo que es algo como legumbre ¿Legumbre, verdad? No sé Siguiente Estos dulces suaves son agridulces Tienen glicerina, no tienen gelatina Tienen glicerina, por eso los hemos comprado Vamos a ver qué tal ¿Quieres hacer los olores? Yo ya estoy... Es que ya estoy temblado Ya estoy cagado Ya Bueno, pones sabores disfrutables Mango, sandía, frambuesa azul Cereza negra, fresa y manzana verde Vamos a ver esto Camión Muy americano todo Seguimos con la cata de chuches La tercera Vamos dos de dos Que son asquerosas A ver si remontamos A ver la nota media A ver si México lo sube Bueno, ¿qué color quieres? Ah, que son de colores Sí, aquí hay varios colores Bueno, esto ya tiene pinta normal A ver si va a ser de guindilla Son... Parece que mini regalices normales ¿Qué color quieres? Venga, la verde Ok, la verde es de manzana Voy a arriesgarme con dos Yo voy a probar la de color granate Que es como color frambuesa Pone que sale a cerezas Que a ver Bueno Esto está muy rico Esto tiene un 10 Y por dentro La zona blanca de la gariz Es la que tiene el picante Cítrico Sí, es verdad Esta creo que es de fresa Tiene la lengua verde A ver A ver yo No, no tengo mis colores Es que tú vas a comer a la roja Muy rico Un 10 Pero eh No es como las de España Estos son como más pica pica No es malo Esto sí que es una chucha No está más lindo este Siguiente Que todavía no se esperan Cosas muy exóticas No digo nada Pero bueno, vamos Estos son como un regaliz largo Esto es roll Típica lengua Con pica pica Y sale a mango Pone Sweet Sure A bit spicy A hint of hint O sea, es como El dibujo ya lo hice todo Aquí parece un mango Y una guindilla picante Esto va a picar, eh ¿Qué? Esta manía del picante Los mexicanos Ya solo falta que pongáis picante En el agua, macho O en el café Imagínate Bueno, tengo una amiga Que ella es Su marido es indio Y me ha comentado Que bueno Que ella pues Al café le echa anticapé Y se ha acostumbrado También a tomar café con picante Entonces Tiene que estar muy fuerte Ese sabor, eh Sí, tío Pero ¿El olor qué tal? Olor a regaliz Hombre Espera, espera, espera Espera, espera Si huele fuerte Como que sube contigo Como un olor a pimienta Ese rol está muy pegado Parece un balón Esto parece Sí Ok Son tiras De lengua picante No es malo No es malo Sientelo Tica ¿Te pica el paladar de la lengua? Un poquito Creo que tengo olor A ver Siento ese calor aquí en la garganta Yo la lengua Como si fuera pimienta más que picar ¿Sí? Sí Pero no más ¿Qué te parece? Bueno, tiene un 6 Sí, un 5 yo la pongo ¿Qué es eso? Ok Swinkels Spaghetti Aciditos Con sabor a manzana Os he mencionado antes Que me encanta esto de los mexicanos Que le ponen a Pues esto A las cositas de chuches Y de bebidas De refrescos Gaseosas Patatas Todo Exceso de calorías Y de azúcares Y también lo tenemos En todo En pollería Pone Exceso de calorías De azúcares De grasas saturadas En las patatas también Es algo que me gusta mucho De los mexicanos A menos te avisan Y esto me parece Muy, muy, muy transparente Por parte del Estado Que implanten Este tipo de avisos Para que la gente Lo tenga en cuenta Es como lo del tabaco En España Que pone lo de fumar mata Y tal O sea, ellas No se hacen responsables De nada Te avisan De que esto es peligroso Y Me parece muy bien Guay, les Pequiti Madre mía Oh Debajo hay como Un sobre Para espolvorear algo Ostras Es como algo gelatinoso No sé Es muy Todo es líquido Es líquido Ah, está hasta muy fuerte A ver Hostia ¿Y eso? Tú, tú, tú Eso parece un moco Buena pinta no tiene eso No sé yo, María No sé, no sé Pablo Esto no tiene Escúchame Te lo comes Y me deja muerto Es como Sabe a flash A flash Ah Es como Sí, a flash Es ácido En realidad El tenedor Que Tenedores no tenemos Lamentablemente Pero bueno Mojaron la salsita Son espaguetis ¿Qué tal? A ver Está bien Es una A ver Tiene la pinta esa De moco Pero está rico Parece un moco ¿Veis? Es diferente En España No vas a encontrar Ese sabor No es un sabor Común de chuche No Pero está muy bien Sabe a flash Y esto verde Sabe Pues eso A algo Quizá Chuche De manzana Sí Es de manzana No es muy jugoso ¿Sabes? No 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 sé si me explico Esta misa urina Les va a gustar mucho Si lo veis llevar Sí Se mola Se mola ¿Qué tal? ¿Qué nota le das? Yo le doy un 7 Yo le doy un 8 Por su curatividad Por originalidad Está rico Oye A ver Es que es un 7 Porque tampoco está Para tirar cohetes Es mi opinión Esto sí que me llama la atención Un montón Son como cacahuetes recubiertos Pero con picante A más no poder Ah, yo no puedo comer esto Hay que jugar Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Estamos en México En la tierra del picante Mirad Mirad Es que solo la bolsa Esto vale 10 pesos Es barato Esto son como 40 céntimos Pero se le ve muy picante ¿Lo abres? Lo abro Lo amarillo tenía color antes Me han quedado los dedos amarillos Jolín Parece que te has comido un talle Es que ni cuando cocino pollo Tengo los dedos así Casa en México, güey Ah, ¿qué pasa? Como se amarelló Y la que veis Estas amarillas no se nota, ¿no? Fidre está cagada Y no quiere comer esto picante Y está intentando alargar Que abras la bolsa, hombre Es que se me está cayendo el pañuelo Que la abras Va, la jodida Ese ha hecho un chaval Fidre no es muy fan del picante Así que aquí juega un poco con ventaja México 1 Fidre 0 O bueno, ya veremos Pero yo creo que vas a sufrir A ver, quita el pañuelo Pinche, güey Pinche tú Pinche de tortilla Tiene que aguantar Yo soy muy blanquita, ¿no? Pinche de tortilla ¡Vamos, Paco! ¿Qué abras, hombre? Es que está dibujando el chile aquí Abre Hay que probar Pone sabor picocito Son chacahuetes Eso, picocito Lo dicen para despistar, ¿no? Para que suene como muy mono Pero en verdad es sofica Oh, también hay pipas de carabaza Que pena, no se abre Hay que tirarlo La paca, ya se abre Ya vas a librar ¿Eh? ¿No te caes? ¿Cómo vas a hablar? Vale, a ver ¿Quién quieres probar primero? A la vez, vale ¿Sí? Venga, a la vez A ver Una no Un puñado No, no Ahí, ahí, ahí Pero a la vez De una, ¿eh? Toma Aquí está Una Dos No, de una, de una Sí, hombre De una, no No, no, no Hazme caso Hazlo por los seguidores Está loco Pero es que es mucho, hombre Una Pica Me da igual Tres Dos Uno, ya Ah, pero está bueno Está picante Pero, ¿sabes qué? Sabe lima A limón Sí, y eso le contrarresta un poco ¿No? Pero, oye Espérate, espérate Es picante Pero no es ese picante Que se te queda En plan Aunque bebas agua Se te queda en la boca Sino que ese lima limón Desaparece rápido Lo refresca Oye, a mí me han gustado En verdad, ¿eh? A ver A ver Hombre, ahora sí que lo estoy disfrutando Un poco más Hombre, porque se has comido una a una ¿Tú dices, no? Bueno Encima me ha impactado Lo picante que está Yo le doy un ocho, ¿eh? Yo también Por la originalidad Por el sabor Que ni tan mal De verdad Que son cacahuetes Al fin y al cabo Lo mejor Para contrarrestar el picante Es un licuado de fresa Con platones y cereales Aquí lo llaman licuado El batido El 90% de las patatas En la tienda En el súper Pone una guindilla Un pimiento ahí Y todo tiene que ser picante Pero nos encanta Que sean firmes A sus valores Es que respete sus valores O te adaptas O te vas Si queréis que os hagamos Un vídeo de Probando comida callejera Porque vamos a volver A Ciudad de México Y ahí hay muchos mercados callejeros Poned todos los comentarios Esos, escribiros Yes Bueno, aquí no pone nada Que sea picante No sé si en España Hay doritos rojas A mí no me suena A mí tampoco Que son las naranjas Las verdes Bueno, veis que la bolsa Es prácticamente igual Pero hemos visto Es como la picante Hemos visto también Doritos azules Moradas Moradas Pero no nos hemos atrevido También son caras La marca Doritos La marca Chetos Son caras Para ser México Y cinco pesitos Está rico Sabe a verdura A pimiento Sí, a que sí Mucha verdura Me apisto Hola, sabe a pisto Es verdad Está bien Pero sí, sabe a pisto Un poquito picante La verdad Pero voy por un poco Soportable Le doy un 8,5 Sí, yo también Bueno, queridos Aquí acaba nuestro vlog Probando chuches Y comida local De México Esperamos que os haya gustado Y como ha mencionado Y hacía previamente Si os apetece Que hagamos un vídeo Probando comida callejera Comentádnoslo En los comentarios No os olvidéis Suscribiros Para futuros vlogs Vídeos Esperamos que os esté Encantando nuestra travesía Por México Y nos veremos En el próximo vlog De Home Heaven Hasta pronto Si te ha gustado este vídeo Aquí te dejo El último que he subido No olvides darle a subscribe Y a la campanita Para no perderte Ningún vídeo De Home Heaven Próximamente Más vídeos de motivación Semanales Hasta pronto